La biblioteca se comenzó el 24 de marzo del 94, gracias a que don Silvano Santiago Coronel nos donara su biblioteca personal. Y de ahí se arrancó. En realidad es la única vecinal que tiene biblioteca. Yo creo que en toda Córdoba y en el país también que es la única, que se hizo así. Y bueno, acá los chicos, al estar lejos, tenemos computadoras, todo para que los chicos realicen sus trabajos, porque estamos lejos de la avenida, digamos. Entonces, viste, los chicos que puedan venir a realizar sus trabajos acá. Tenemos socios también, porque no solamente tenemos socios de acá del barrio, sino socios protectores que es de afuera, gente de la zona que viene a retirar sus libros también. También estamos con muchos talleres, que ya es, por ejemplo, dibujo y pintura para los chicos, hay talleres de corte y confección reciclado, está el taller de cocina, se trabaja con los talleres de electricidad, soldadura. O sea que tratamos de abarcar de todo lo que se vea para que la gente del barrio pueda aprovechar y hacer uso, no solamente de biblioteca, sino de las instalaciones de la vecinal. ¿Cuántos ejemplares cuentan actualmente? Y estamos arriba de los 20.000 libros. ¿Y cómo sostienen la biblioteca económicamente? Y nosotros estamos con CONAVIP, que son de Bibliotecas Populares de Nación, también estamos con la provincia, así que con esa ayuda, porque la cuota de socios es muy poquita, pero bueno, tenemos la ayuda de los vecinos y de la gente que nos acompaña.